Y esta aceptación se mide en términos de likes, en términos de me gusta, en términos de interacción y esta interacción, digamos los algoritmos es lo que premian. El algoritmo está premiando una interacción fuerte, una interacción frecuente. La forma en la cual esta interacción se da acorde al algoritmo no va en función del valor que aportas o de lo bueno que sea lo que tú estás haciendo. Va en valor de ciertos elementos que generan la interacción. Entonces esta interacción se da y cuando se da la interacción te vas posicionando de alguna manera o vas teniendo cierta referencia, digámoslo así, en términos de lo que estás mostrando. Pues se genera un círculo vicioso, porque este círculo vicioso lo que hace no es otra cosa, sino empezar a mover más ese tipo de contenidos. Pues son los contenidos absurdos, los contenidos payasos, los contenidos bufonescos, los contenidos de crítica, los contenidos ególatras, estos basados en el éxito y el dinero y estas partes de posicionamiento en términos de ser una especie de un superhombre o una supermujer. Todo lo superficial, lo efímero, lo sexual. Es decir, son elementos que en otros tiempos, pues las personas que tenían un criterio distinto, es decir, a lo mejor los adultos de antes, pues veían eso como precisamente como eso, ¿no? Como algo payaso, algo de bufones. Y sobre todo al estilo de comunicación que cada persona puede tener, genera mucho más, pero muchísimo más, que una persona que a lo mejor se preparó durante mucho tiempo. Sabemos que es efímero, sabemos que no es sustancioso, sabemos que no tiene trasfondo, sabemos que no tiene sustancia, pero eso no importa porque al algoritmo eso le es irrelevante. Al algoritmo lo que le importa es que tú generes la interacción que está buscando. ¿Bajo qué términos? No le importa. Mientras hay interacción, eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque es un factor de engagement. No le interesa tu bienestar, no le interesa que te estés bien. Lo que le interesa realmente es que generes la tensión porque esta tensión le va a generar dividendos. ¿No les ha pasado que actualmente, por ejemplo, estos contenidos de dinero, estos contenidos de riqueza, de éxito, te han hecho, pues, o sea, prácticamente son bufones quienes tienen los máximos rendimientos? Y te dirás, ¿por qué los bufones? Porque son personas que han tergiversado toda la información y simplemente lo que hacen es mostrarte un resultado que estás buscando en función y detrimento muchas veces de tu propia persona. Te hacen sentir que eres miserable o te hacen sentir que no sirve, te hacen sentir que no eres lo suficientemente bueno, te hacen sentir que no eres lo suficientemente capaz y necesitas de ellos en función de poder trascender o en función de poder evolucionar. ves a niños de 18 años, 19 a 20 años, hablándote como si fuesen el gran filósofo del éxito y diciéndote cómo vas a ser millonario y que tienes que rechazar y tienes que ser el alfa y tienes que ser en una posición de poder y entonces te crees que prácticamente te vuelves miniaturas o miniversiones de personas que a lo mejor tienen 40, 50 años, pero que es la bandera con la cual salen. Gracias por ver el video.